Hola a todos, soy Jordani y hoy os vengo a presentar uno de los juegos más míticos que había en los salones recreativos Hoy os vengo a presentar el Track & Feel, juego de la empresa Konami del año 1983 Este juego junto con el Hyper Sport del año 84 nos hicieron pasar las delicias en la época en los recreativos ¿Por qué? Porque nos dejábamos los brazos allí machacando la máquina, machacando los botones con cuchillos, con monedas, con mecheros Con todo lo que tuviera un fío y nos pudiera ayudar, menudo se quedaban los botones, se quedaban hechos polvo Y nosotros también, es un juego que normalmente los recreativos jugábamos en cooperativo porque uno corría, machacaba los botones y otro utilizaba el botón de acción de saltar El juego como estoy comentando tiene tres botones, botón 1 y botón 3 son para correr y luego el botón de en medio, el 2, es para saltar, para lanzar, etc En estos juegos empezaba aquí esta ruleta para poner nombre, poníamos nuestras tres iniciales, yo voy a poner la yo de Jordani todas semanas Y el juego consta de seis fases, en esta primera fase vamos a pegarle a los 100 metros lisos, nos piden 14 segundos para clasificarnos Y ahora machacaremos botón 1 y botón 3 alternativamente, machacamos como si no hubiera un mañana para conseguir clasificarnos Vamos a tope y vamos a conseguir un tiempo de 9-19, una puntuación muy buena que está a la altura de cualquier récord mundial Ahora ya vamos a pasar a la segunda fase, en esta segunda fase el salto de longitud, machacamos botón 1 y 3 y con el botón 2 le damos los grados Aquí hay que intentar machacar el botón del medio justo en la línea y sobre unos 40-45 grados Pues hemos conseguido 8-73, nos pedían 6-50, nos hemos clasificado de sobra, vamos a ver que podemos hacer en este segundo salto A ver si podemos apurar un poquito más, corremos como si no hubiera un mañana, 38 grados, a mí me ha faltado un poco de más grado Vamos a conseguir sobre 8-50, me imagino una cosa así, 8-58 y vamos a ver si en el último salto puedo apurar un poco y llego a los 9 Normalmente no me cuesta mucho llegar en esta prueba a los 9-9 y pico, vamos a ver si apuramos ¡Ay, qué lástima! He marcado 40 que estaba muy bien, veis más de 9 pero he pisado fuera Y nada, vamos a por la tercera prueba, en esta ocasión nos toca lanzamiento de jabalina Machacamos botón 1 y 3 y con el botón del medio le daremos los grados También sobre 45 hay que intentar, aquí le hemos dado 42, muy buena gradación, vamos a conseguir un muy buen tiro Nos pedían 70 metros y hemos alcanzado 82 con 43 Como os comento también es un gran lanzamiento Aquí voy a enseñar un pequeño truco, que si le dais a 80 grados al tope, la jabalina suba hasta el cielo y cazamos al pájaro Al pájaro en la bonificación esta, que también la tenía el hiperesport, por ejemplo, en el salto del potro Que le dábamos al botón, caíamos boca abajo y nos daban 1000 puntos Vamos a repetirlo, os preguntaréis ¿Por qué estoy haciendo todo esto? O todo esto lo estoy haciendo porque voy a jugar a conseguir máxima puntuación Primera vuelta, como con las reglas más Y como os comento, la partida en cuanto a la puntuación va a ser bastante buena Si la acamparéis con otras partidas que veis por internet terminándose un loop Veréis que la puntuación final va a ser muy buena Cercana a más de 70.000 puntos Y nada, aquí estamos en la cuarta prueba, 110 metros vallas Aquí lo que hacemos es machacar el botón 1 y 3 Y con el botón de en medio, el botón de acción, vamos saltando la valla Mucho cuidado porque esta fase es de las más jodidas del juego Te puedes comer dos vallas y la cagas Nos pedían 14 segundos, hemos conseguido 11.64 Que está muy bien, pero lástima que hemos tirado una valla Si no hubiera estado mucho mejor Pasamos a la quinta prueba El tiro, el tiro aquí, que vamos a tirar aquí El martillo Y ahora os voy a explicar Aquí no hay que correr Simplemente solo utilizamos el botón de acción del medio Este tiro es muy bueno Conseguimos 87.50 Nos pedían 75 metros Y yo lo que hago es lanzar o pulsar el botón Cuando me queda medio cuadro Me fijo abajo, no cuento vueltas ni nada Y cuando llega lo amarillo ahí justo a la mitad Tiro perfecto y fijaros Este tiro de récord mundial 92.37 Nos van a dar mogollón de puntos Lo he hecho muy bien Ahora voy a intentar apurar más en este último tiro A ver si puedo superar esto en 92.37 Aunque va a ser muy difícil Fijaros en lo que carga la línea de abajo amarilla Y cuando llegáis a mitad de cuadro Ahí me he pasado Ahí me he pesado Y ahí me he pasado Y fao He fallado Y última prueba del juego Esta prueba es la más técnica del juego Os voy a explicar Cómo se pasa También ahora veréis Este tío que está haciendo ahora Que no corre Aquí lo que voy a hacer es Como tenemos tres intentos Para pasar esta altura Yo los dos primeros intentos Me los voy aquí a matar Me los voy a dejar perder Porque es un truco Para que con la última Con el último salto El juego te bonifique con más puntos Entonces aquí no hay que correr Le damos un botón Para que empiece a correr el solo Ahora aquí le damos al botón de en medio Para que el muñeco suba Para ayudar a subir Hay que pulsar 1 y 3 Y luego Cuando ya esté arriba del todo Pulsaremos los tres botones al mismo tiempo Para que el muñeco gire O sea Ahora mismo Para correr Corre solo Botón de en medio Machacamos Botón 1 y botón 3 Y cuando esté arriba del todo Habrá que machacar los tres botones O sea que tiene tres movimientos el juego Como os comento Ahora os lo voy a volver a explicar Ahora le damos al botón 2 Machacamos 1 y 3 Y ahora machacamos 1 y 2 1, 2, 3 Para que el tío gire O sea Sobre todo hay que dejarlo subir O sea Cuando le deis para que suba Hay que subir bastante Antes de hacerlo girar Con el botón 1 y 3 Hay que subir para que se eleve bastante Y luego ya Girar Ahora mismo nos pedían 2,35 Y hemos pasado los 2,35 A partir de aquí El juego irá de un centímetro En un centímetro Aquí lo máximo que se puede saltar El récord mundial El tope Porque esta prueba Si que tiene tope Son el 2,52 Yo me voy a quedar lejos Porque la verdad es que esta partida Aunque va a tener muy buena puntuación Lo podría haber hecho mucho mejor Lo único que al dejarte matar Los dos primeros intentos Pues ya vas a toque de muerte O sea que cuando fallemos Se nos ha terminado Vamos a ver si podemos Muy bien El 2,37 Vamos a ver Poquito a poquito Vamos subiendo Vamos consiguiendo puntos Vamos a ver 2,38 Yo creo que también lo vamos a pasar Si no recuerdo mal Ahora vamos Le damos botón 2 1 y 3 Y los 3 botones para girar Perfecto Ahí casi casi tocamos 2,38 Y vamos a ver si podemos Y vamos a ver si podemos Con el 2,39 O caemos aquí Vamos Vamos Venga Vamos Charly A saltar Bigotón El tío corre Aquí nos hemos pegado mucho Si os habéis dado cuenta Y vamos a tirar Lo que es el listón Y nada Ya lo tenemos Primer look terminado Veis 76,050 Como os comento Una muy buena puntuación Si lo comparéis con cualquier otra partida Que se haya pasado el juego Veréis como Normalmente la gente se temía este juego Con 55,60,000 puntos Y nada Ahora vamos a comenzar La segunda vuelta Aunque yo no la voy a jugar Deciros también Que este juego A los 100,000 puntos Daba una vida Por si fallabas en alguna prueba Yo recuerdo los recreativos Haberme llegado al tercer look fácilmente Y me acuerdo que Mucha gente Igual que yo Nos ofrecíamos a correr O sea Machacamos el botón 1 y 3 Y el que jugaba El que realmente echaba los 5 duros Ese solo se dedicaba A darle al botón de acción O sea Yo me acuerdo Y tú Que estabas allí Toda la tarde Pues si Había que machacar Machacábamos Éramos Éramos gualtrapas Que nos vendíamos Por un rato De diversión Había que pasar el tiempo Y éramos machacas Pero bueno Yo tengo muy buenos recuerdos Espero que O haya recordado Esa nostalgia de este juego Porque más mítico que este No hay ninguno Y nada Ahora ya solo me queda Despedirme de todos vosotros Porque esto va a terminar Os voy a recordar La frase que más me gusta De No es más feliz El que más tiene Sino el que menos necesita Y nada Espero veros pronto Por aquí por el canal Con un nuevo vídeo Que espero que sea pronto Y que sigáis siendo felices Venga chavales Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!